3, 2, 1, tiempo Vengo tiempo y es la ciudad Vengo improvisando, yo me tengo fe Vengo rapeando, rap de verdad Porque yo soy el mejor, ahora es San José Claro que si me adivina la rima Vengo improvisando, no es la tarima Porque esto es un parque, comparto un arte No importa porque te explotó como a Hiroshima Sin esta vara son las ciudades Yo tengo aquí líricas ancestrales No puedes conmigo, lo siento mi amigo Yo te asesino en cualquier ciudad En cualquier ciudad, esta es la verdad Me trago un poco, pero no soy loco Mira porque aquí yo fumo, supongo Claro que si, mi letra saika Yo te fumo como lo hacen en Jamaica Mira que como lo hago, aquí yo soy el fin Y aquí yo soy el rey Claro que si, usted es el gay Mira como lo hago, porque yo estás loco No me va a cantar, tiene cuatro ojos Me quedan diez, así como lo ves Vengo improvisando, una y otra vez Mira como lo hago, y así se me tiene Yo sé en cualquier ciudad, me chupa el pene Siempre me monto en la instrumental Rapeo bien fuerte, lo hago fenomenal Mire como usted lo hace muy mal Si yo llego y me proclamo el rey de la capital No pueden conmigo, esa es la verdad Yo lo aniquilo en cualquier ciudad Represento al real español como en Madrid Usted suave y delicado como ciudad de París En esto lo deslumbo, soy la mejor ciudad del mundo Tengo la elegancia, bienvenido hermano Esto es la blandia, demasiado bueno Calidad en los compases, yo domino el ego Yo tengo los haces, mira como en eso lo aplico Usted es mi ciudad si parece, me foco en Puerto Rico Mira como lo hago, lo aplico Siempre el destino yo lo domino Mira como lo menciono Si yo amo la ciudad, ¿en qué camino? Demasiado bueno el trayecto, lo manejo Digo pobre pero mi hermano, no me quejo Mira como lo hago Te llamo en Guaracasta, en Shepe, en Heredia o en Cantago Mira, tengo rap como escudo Rapeo bien fuerte, nunca tengo el nudo Mira como en eso procuro Me sirvieron de almozar Fucking barbudos Habla de mi barba, me tiene envidia el puto lampiño Yo soy bueno, tengo barba, pelo, lo que te faltan es los huevos Al parecer a la chica le gustan los lisos Mae, mira como logro en esto, asombra No me hable de huevos, que eso es lo que me sobra Mira en Chitán, como te humilla La barba le gusta a su hermana, dice que le hace cosquillas Yo como lo hago, de esta manera, yo sé en el rap, lo hago como quiera Mira como en esto busca que lo destroce Habla de mi hermana y ni siquiera la conoce Mira como en esto, llego completo No le falto el respeto a lo que puso familia, merece mi respeto Claro que sí, porque es demasiado bella No conozco a su hermana, ya ayer salí con ella ¿Qué pasa? Yo estaba volcándomela en la casa Calle, sé que eso es, eso es mentira Mira como logro le tira Mira como usted nunca sol, salió con ella Si salir con ella siempre es con lo que sueña Con lo que sueña, yo sueño con esto Mira mi hermano, no pongo pretextos Vengo improvisando aquí en esto Yo sueño con la quise a ganar, soy su maestro Mira cual maestro, soy el mejor alumno Llego con lírica y siempre vacuno Porque en el rap siempre soy el mejor Y el alumno siempre supera al profesor Llego en esta para, yo no me aburro Soy el peor alumno, le pongo las orejas de burro Claro que sí, es improvisado Vete para la salida, puto, estás castigado El peor alumno le robará el trabajo Mira como en esto se desquiza Mira como le estoy dando en frente de todos una paliza Una paliza, eso se disfruta Ven en el titán que usted me la chupa Claro que sí, yo no voy para abajo Te doy trabajo, mi nueva puta El peor alumno es un solo ratatán Se llama un sí porque le dan Entonces se entiende, vengo con su nombre Viene con ritmos absurdando mi asombre Tiempo Solo por esta ocasión, puede tener otra edición 3, 2, 1 Réplica 3, 2, 1 Esa es la primera réplica del día Solo están alargando su agonía Mira como vengo en esto la masacre Están huyendo, muriéndose de hambre Muriéndose de hambre, yo te tiro sangre Mira, improviso aquí mi compadre Es como lo hago, a partir a me le cago Salí con su hermana y también con su madre Mira, yo tengo el compás Mira como en esto yo lo dejo en paz Mira como en esto manejo la moneda Yo no salgo con su madre porque estás muy fea No sé cómo se arremete Manejo la moneda, yo manejo billete Mira mi hermano, esa es la vida Y no me cruje a su madre porque si no me pegaba el sida Billete, eso no le creo, es seguro Después me dice, compi, este me da el puro Mira, la vara está fea La mía pega el sida, la suya gonorrea Mira aquí, ahora como vengo Te le vi todo el puro, si tiene calles yo le vendo Si es como lo hago, aquí en la batalla Quiere aprender, vaya calles fallas Este idiota no me respeta Vende pulitos pequeños y de cajeta Tengo las robaciones que el niño trascador lo vende De esos mil colores Yo le vendo pura cajeta Yo le vendo octavos y setas Claro que sí, como un hippie También le consigo cualquier clase de creepy Yo tengo la tasca, me vende la seta y toda es de charvasca Solo venían ramas Pero venían ramas, pero ves todo el de por vida Le vendo mi charvasca y el puro se enfalida Yo soy un hippie, estaba con aguantanada Yo soy un hippie, pero como ninguno Estoy seguro de mi hermano que no tiene idea de cuánto fumo Así que tranquilo, en esto lo domino Saquen a esta basura de mi camino ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Incierta! ¡Derecha! ¡Jueces! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Se le lleva duro! ¡De orden! ¡Un aplauso para el ciudad!